Buenas compañeros, bienvenidos una vez más Yo soy Manuel, esto es Aucoriofila Jerez Y nada, sonrisa de oreja a oreja Hoy vamos a ver el primer intento de la pareja de discos Blue Diamond Nada, que la perrita no me deja, no me deja La pareja que quitamos lleva una semana Y bueno, quiero que veáis como la hembra está trabajando Y el problema que estamos teniendo Venga, vamos al vídeo Bueno, antes de enseñaros la pareja Llevan una semana en el acuario hospital, como ya dijimos Un 60 litros Le compramos el cono para la puesta Y ellos ponen los huevos donde le da la gana En un sitio firme, en un sitio sólido Y bueno, teníamos un filtro interno Y lo han puesto en el filtro interno Vamos a ver como la hembra está trabajando Y que es lo que pasa con el macho Una semana, primer intento Vamos a ello Bueno compañeros Ahí vemos los dos ejemplares La verdad que están preciosos Los Blue Diamond Diamante azul, en español Y bueno Los huevos los ponen en el filtro interno Ese que vemos de Heine La verdad que la hembra está hecha totalmente a la pareja El macho pasa un poquito La verdad que son primerizos, digamos Ahí vemos como la hembra va limpiando el hueco De lo que es el filtro Primero lo limpian Muy exhaustivamente Deberían de limpiarlo los dos Pero bueno Este macho nos ha salido un poquito y reverde Y después de limpiarlo Pasa a la hembra Que es la que está limpiándolo Y lo que hace Es poner los huevos Ahí vemos una esmijita Blanca ¿Vale? Donde pone Heine Que son los huecillos Que van dejando la hembra En teoría tendría que fertilizarlo el macho Pero El macho Todavía no sabe ni lo que tiene que hacer Entonces pues Ahí está intentándolo la hembra Y el macho Pues le quita los huevos Coge y se lo come Bueno Ahí vemos a las hembras La hembra trabajando Y poniéndolo huevecillo Y el macho llega por el lado Y bueno Se come Lo que la hembra Las puestas de la hembra Pues se lo come el macho Esta pareja Ya hemos dicho Más de una vez Que es inexperta El primeriza Y bueno Le hace falta Un poco de tiempo Para que empiecen a A criar ¿Vale? Esto es un paso previo Y nada Deciros que un saludo a todos Gracias por ver los vídeos Y este es el primer round De muchos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!